Bueno chicos, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo activar y desactivar el sonido del teclado de marcado de tecleo Akintu Xiaomi 14T y 14T Pro. Pues bien, lo primero que vamos a hacer, ¿vale? Será entrar aquí en el icono de configuración, bajaremos hasta sonido y vibración y ahora bajamos hasta ajustes adicionales. Aquí entonces bajaremos un poco más y aquí tenemos tonos del teclado. Esto sería el teclado de marcado, donde lo podremos desactivar o activar desde aquí, ¿de acuerdo? Pues ya estaría chicos, si te ayudé no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos, chao chao y nos vemos en el próximo video.